¿Qué tal mis amigos? Yo soy Talent y bienvenidos a un vídeo que estaban esperando porque de nuevo tenemos noticias acerca de Forza Horizon 5 y esta vez lo que todos estábamos esperando, yo personalmente lo que más esperaba del juego, los motores del sonido y todo lo nuevo cae porque en serio, ahora sí por favor YouTube no me desmonetices el vídeo, se mamaron, se mamaron, hicieron unos cambios increíbles ya quiero que vean el vídeo amigos porque vamos a empezar durísimo, por ejemplo vean esta toma de acá, por la pum, ah por cierto si ustedes se lo preguntan estamos en la oficina de Talent PC porque estamos trabajando en unas computadoras muy facharitas como pueden ver ahí, he estado toda la mañana acá y sacaron el stream hoy, hoy sacaron el stream y todo y desde ahí son las 6 ya, perdonen, es tarde pero apenas tuve tiempo para grabar esto que ya se los quería mostrar y es que vean esta toma gente, yo cuando vi esto me cagué, me fui y dije no, se mamaron tienen acá dos Supras, no sé si lo estemos viendo por acá en toda la pantalla, Mao ya lo verá, pero aquí tienen dos Supras lado a lado y desde que ves eso dices no mames wey, estos weyes de verdad sienten la cultura, sienten el shish, is that a Supra bro, is that, is that y justamente sacaron ahora que van a tener todo esto diferente porque probablemente ustedes en Forza Horizon 4 tuneaban su Supra y cuando le metían todo, 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 llegaba a sonar igual que si tuneabas un Honda y lo tuneabas al máximo, o sea a fin de cuentas todos llegaban a sonar como un V12 y es lo que la gente criticaba mucho y todo el tema y de hecho el brother dice es que sí, no, cuando tuneabas todo casi todos sonaban igual y es lo que ya arreglamos y soltó ahí algo durísimo les voy a explicar un poco de lo que hubo en el stream de hoy porque mostraron varios coches nuevos hay un Camaro ahí nuevo, un Supra, hay muchos coches nuevos que mostraron acá en el gameplay y se escucha el motor y todo eso, pero lo importante es saber cómo hacen el audio del juego porque en serio es algo muy específico que la neta mis respetos, ¿no? mis respetos y se los tengo que compartir, por ejemplo, rápidamente resumido, espero no sea muy rápido dijeron, en vez de meter el coche en un Dyno y grabar todo esto, es muy irreal, me dice el brother esa sensación es muy irreal porque el coche sube completamente al máximo con una computadora y cuando desacelera es algo muy irreal que no haría entonces eso es lo que no queremos, eso es lo que se hacía y no queremos ahora pero para esto ahora tenemos una pista que es grande, que es la que están mostrando ahí y vas a una línea para poder escuchar como todo este, hasta un volantazo o algo las llantas cuando sales, cuando despegas, todo eso y es algo muy purista entonces la verdad es que se ve que le están metiendo mucho, mucho énfasis en esto el brother que es de lentes, mi compadre que se me olvidó el nombre que es un jefazo por lo visto, prácticamente dijo es que rehice el juego, ¿no? literalmente es lo que estaba en Forza Horizon 4, nada, nada, de ahí me sirvió casi para nada o sea, no dijo eso, pero prácticamente lo de a entender que se hizo todo un rework en el audio, todo, todo, todo es nuevo tienen un nuevo sistema que no sé muy bien cómo traducirlo se llama Granular Hybrid Looping Technology dicen que ese sistema utilizaba el 10 al 15% en Forza Horizon 4 o sea, utilizaban ese sistema ahora, para Forza Horizon 5 lo van a utilizar al 100% gente o sea, ni siquiera sé qué es lo que significa eso solo sé que suena muy mamón y que si hay una diferencia del 85% es porque vamos a ver un cambio muy muy grande en el tema de los sonidos del motor 320 nuevas grabaciones de autos que añadieron ya a lo actual o sea, si ellos ya tenían, no sé, 200 autos nuevos o sea, 200 grabaciones de autos ahora 320 nuevas grabaciones hay dice que había muchos vatos de hecho, pasan un Golf, lo vamos a estar viendo por ahí que tienen un Golf, ¿no? que hay mucha gente que tiene ese Golf y que entonces les interesaba mucho ver cómo sonaba si sí, si no que hay un Subaru azul mis respetos para ese brother que tiene un Subaru yo, ¿cómo quiero también un Subaru? me gustan muchos que decía, ¿no? lo cuenta como en un chiste que este Subaru es muy especial porque hay uno del estudio que tiene el mismo, el mismo auto y todo y que siempre era como de eh, wey ¿me dejas escuchar cómo suena? entonces, está muy cagado todo eso para ver si sí, si no hay una parte del stream que, que perdonen, ¿no? si defraudea el inglés de Mickey Mouse con Disney y no lo sé muy bien pero creo, creo Mau, por favor pon hay una parte donde mi brother dice que literalmente todos los coches del juego que todos los coches que hay en el juego él los ha manejado y yo dije ¡ah, cabrón! sí les digo, perdonen si es que yo traduje mal defraudo a Mickey en el inglés con Disney o no sé si dice de todos los coches que hay en el juego los que yo he manejado he tratado de que suenen casi igual les digo porque hay una gran diferencia de todos los he manejado a los que yo he manejado no pude entender esa parte del audio lo van a ver ahorita todos los coches que tenemos en el juego que yo he manejado en la vida para simplemente tener una sensación de ellos y drive yo puedo votar por el hecho que realmente suenen auténticamente como el Apple Car lo que me encantaba es que los coches de los super ahí está ahí están cabeza a cabeza vamos wow, escúchame eso eso arruinó tu cabeza no, escucharon escucharon como suena eso gente o sea, perdonen si no ah, sigo emocionado gente en fin desde el principio del stream tiraron duro ahora sí se mamaron les digo que se mamaron fue creo que el mejor que han soltado hasta ahorita este dicen que justamente inclusive tienen modificaciones para autos porque tienen imagínense que chingón es lo primero que voy a hacer que si tú te das el Supra de Stock va a sonar como un Supra de Stock pero si lo modificas trajeron un Supra modificado y está ahí hay un Supra ahí negro modificado que suena muy diferente y que o sea para que vean la neta les digo si le veo mucho empeño a lo que hicieron acá porque no es como de ok, si traes el Supra modificado le tuneamos un poquito el audio yo creo que así o sea, no esos güeyes es como ok ¿quieres el Supra modificado? vamos a conseguir un Supra modificado creo que le hablan a fans de ¿quién tiene un Supra modificado? lo traen y lo prueban está muy chingón ese tema que hayan hecho entonces me imagino imagínense obviamente en los comentarios tal vez alguien lo ponga no creo pero ojalá tengamos un bochito de stock y un bochito lo viva México hermano bien pincho modificadote ¿no? una combi ahí o algo que hayan dicho ¿quién tiene un trailercito carnal? acá vi modificado un escape ¿no? pero en fin parémosle ahí por ejemplo vean este que están viendo ustedes ahí ese coche ¡ah! que rico suena voy a dejar que lo escuchen o sea otro otro pedo y ponen el coche real en el juego este coche rojito entonces lo traen lo prueban completamente y de ahí saquen el audio entonces realmente le metieron mucho empeño en algo que los fans se quejaban mucho así que muchas gracias Playground Games ah bueno antes de spoilearles lo mejor de todo antes no entendí muy bien acá este tema porque ellos dijeron que Forza Horizon 5 no tenía Ray Tracing o sea tú no ibas a poder en PC jugar con todo esto de RTX on y off pero pero luego en el audio dijeron que sí o sea la chavita les preguntó oye ¿y el RTX influye? y el brother dice sí con el RTX que ahora tenemos entonces fue como de o sea si tiene o no tiene o nada más lo desarrollaron pero no lo van a dar no entendí pero dice con el RTX que ahora se pone el audio es más cabrón ¿por qué? porque si entras a un túnel y eso me encantaba en Forza Horizon 4 entrabas al túnel y se escuchaba el eco del túnel pero dice ahora va a ser más cabrón porque si entras a un túnel vas a escuchar literalmente como rebota algo que también me hypeó muchos que dijeron si tú haces descapotable el coche vas a escuchar justamente aún mejor va a ser muy diferente que si tú estás en primera persona escuchando nada más los tronidos o algo del escape del mofle lo que sea a que cuando lo haces convertible vas a escuchar ahora más cabrón el ambiente o sea están metiendo muchos términos ahí que si estás en primera persona se va a escuchar así cabrón y todo entonces me llama mucho la atención ese tema y dijeron que justamente con el RTX les digo si estás en multiplayer o algo si estás jugando a las escondidas y hay un brother atrás de un edificio y acelera o algo se va a escuchar y vas a poder con el Dolby Atmos y todo esto como saber de dónde viene el sonido y se va a escuchar como de que está atrás de algún lado no sé eran cosas muy cabranas que mejor vean el video amigos si quieren ver todo esto súper detallado y todo lo que hablaron les dejamos el video en la descripción pero si lo quieren resumido lo mejor de lo mejor son las mejoras de autos de las piezas que se escuchan que ahora las vas a poder escuchar y vean justamente este video de acá porque está en serio muy cabrón por ejemplo a ver voy a reaccionar con ustedes pero ahora cuando tú vas a elegir la pieza vas a escuchar el cambio y hay algunas piezas que tal vez no se escuchan muy diferente hay otras que la diferencia se escucha brutal y es lo que más me emociona por ejemplo aquí tienen este coche que es el Vauxhall Monaro BXR del 2005 y aquí están añadiendo ellos el Twin Turbo entonces escuchemos cómo se escucha el Twin Turbo de stop el de calle y el de carreras y van a escuchar la diferencia luego luego escuchen ok ese pinche no sé cómo no sé cómo hacerlo pero el sonidito ese del Turbo de cuando haces el ese que delicia escucharlo y aparte en este coche porque dicen una cosa es este coche pero si sacas el Supra vas a hacer no sé cómo es el efecto sonido pero este me pone algo cagado y me emocioné me emocioné me emocioné el punto es que va a ser diferente todos esos sonidos y hay más hay unos que se escucha cabrón las palomitas gente tienen que ver también ese video para que lo escuchen vamos a dejar por aquí unos sonidos ¿vieron ese del camshaft? gente o sea suena muy duro el cambio ahora también hay algunos que les soy honesto suena como si nada más le añadieran como más grave más bajo unos que no cambia tanto pero oigan imagínense de los más de 500 coches que hay grabar independientemente y que si le cambia solo esto ahora cómo va a sonar y eso realmente siento que es un trabajo muy 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 detallado específico que mi respeto es que hayan llegado a este nivel también algo que me emociona mucho porque ya saben que hacemos con voice y les gusta mucho es que dicen que ahora el güey que está al lado de ti o eso va a sonar como realmente su coche tendría que sonar porque no lo habían notado pero dicen que en forza horizon 4 el coche de al lado tuyo iba a sonar igual que el tuyo o sea si tú traías un McLaren el coche de al lado tuyo iba a sonar casi igual que tu McLaren tú no ibas a poder diferenciar el audio y es algo que me me suena mucho porque realmente saben en los convoys cuando se escuchan los motores de los demás es como de ah ah si se escucha chido y eso pero no escuchas algo acá y ahora dicen que ahora con esto el güey de al lado si se va a escuchar muy cabrón lo que trae y vas a saber luego luego si le puso una modificación de motor un V8 un V12 un Twin Turbo una aspiración o sea que vas a escuchar muy cabrón todas esas diferencias entonces ah hermanos nos hypean mucho realmente ya necesito que sea ya noviembre 9 necesito ya jugar este juego y creo que todos ustedes también lo que si es que hypearon que en el siguiente episodio en el Q&A que estoy viendo que lo hacen cada dos semanas cada dos semanas cada lunes están sacando un nuevo stream van a hablar acerca de los biomas de México toda la diversidad que hay y eso y hasta el siguiente van a hablar de la lista de coches y todos los coches nuevos confirmados que hay hermanos así que ya saben suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún nuevo contenido para que cuando salgan esos videos acá les traigamos todo el resumen y sepan que se espera de Forza Horizon 5 si les gustó el video dejen su like suscríbanse al canal en la campanita que están viendo ahí para que no se pierdan estos nuevos videos que estamos haciendo los convoys cualquier cosa acá lo van a tener cubierto por nosotros en fin amigos tengo que regresar a trabajar a hacer computadoras facheritas para ustedes para ver si así me puedo comprar el escape completo del mini pero en fin suscríbanse al canal siganme en las redes sociales twitter, instagram se los dejo todo ahí abajo en la descripción y nos veremos en el siguiente video